Música Bueno, este año cumplo 11 años de practicar gimnasia, empezó a los 7 años y bueno, pues creo que todo ha sido un trabajo dedicado, disciplina, organización de mi vida y sobre todo que todo esto lo he logrado, bueno, lo hemos logrado conjunto con mis entrenadores al apoyo que ellos me han dado y me han brindado para llegar a representar a mi país en lo más alto. Música Empezamos un nuevo año, empiezan las nuevas competencias, pues empiezan los nuevos retos y nos estamos preparando para ir a participar bien en nuestra primera competencia que es una Copa Mundial en Codoacia y anteriormente hemos tenido un campamento de preparación en Boston de un mes y diez días, me parece, por ahí. Tenemos aproximadamente dos Copas Mundiales tenemos la clasificación a los Juegos Panamericanos en Toronto y tenemos también los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van a ser en México y vamos a finalizar el año con el Campeonato Mundial que va a ser en China. Música Yo estoy a cargo de la preparación de Ana Sofía de hace nueve años así que se imagina que nos conocemos muy bien el equipo es muy bien soldado sabemos muy bien que nos corresponde hacer la colaboración es muy buena y yo espero y de esa vez lograr con todas las metas propuestas Música Siempre he admirado mucho a las metas rusas y estadounidenses creo que son un modelo a seguir en mi vida en mi vida tanto como personal como deportiva porque como dice el entrenador todas tenemos un mismo cuerpo solamente que pues posiblemente ellas tienen mejores condiciones se esfuerzan más, se dedican más y bueno, espero algún día poder llegar al nivel que ellas tienen Música Creo que una de las principales metas es lograr entrar una final y luego ya entrando a la final pues tratar de pelear una medalla Música 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 Música